La arquidiócesis de León recibió con alegría a Jaime Calderón Calderón como su nuevo arzobispo, el cual sería el tercero en la historia de la ciudad. La ceremonia estuvo marcada por un ambiente festivo con mariachi banderines y el resonar de las campanas desde el corazón del centro de León. Jaime Calderón hizo su profesión de la fe y su juramento de fidelidad, declarando su compromiso a esta arquidiócesis. La falta de mantenimiento en los registros de las calles de León ha generado preocupación entre los ciudadanos quienes advierten sobre el riesgo que representan estos obstáculos para ciclistas, motociclistas y peatones. Uno de los casos más preocupantes se encuentra en la calle Peñón de Gibraltar, en la colonia Cerrito de Jerez. Y un problema similar se reporta en el Boulevard Hilario Medina, en la esquina de la glorieta del Boulevard Juan Alonso de Torres. Trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este lunes un paro de labores indefinido en toda la República para mostrar su rechazo a la reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador.